Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hoy se llevó a cabo un homenaje a la memoria de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia ocurrido hace 37 años, cuando un comando del entonces Grupo Guerrillero M-19 se tomó las instalaciones. 37 años después del holocausto del Palacio de Justicia, sus funcionarios, los familiares de quienes murieron en el llamado Templo de la Justicia, señalan que sufrieron un terremoto del cual siguen sintiendo las réplicas. En memoria de las víctimas se reveló una placa colocada en uno de los lugares más visibles del Palacio de Justicia para no olvidar lo sucedido. En el acto en el que subieron los presidentes de las Cortes y varios representantes de la comunidad judicial, hablaron las víctimas representadas en Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, empleado de la cafetería, quien hizo serios cuestionamientos a la misma Corte Suprema de Justicia por absolver a algunos militares implicados y a la Fiscalía. La actitud de la Fiscalía General de la Nación frente a la desaparición forzada de nuestros seres queridos ha sido negar las desapariciones, realizando un revisionismo histórico, pretendiendo borrar la condición de desaparecidos de nuestros familiares bajo la teoría de errores de identificación. Los presidentes de las Cortes señalaron que las víctimas no han sido olvidadas y que en su momento la justicia no fue escuchada. Que su partida no nos fue y no nos es indiferente. El llamado que hizo el presidente de la Corte de esa época, Alfonso Reyes de Chandía, no recibió ni siquiera el mínimo reconocimiento de una respuesta por el Poder Ejecutivo. Creo que si hubiera recibido una respuesta no estuviéramos en esta conmemoración. Para otras de las víctimas, como la hermana de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería y quien tenía ocho meses de embarazo, 37 años después, todos siguen impunidad. Porque son 37 años que llevamos de lucha, de búsqueda, de sufrimiento, porque ha sido muy duro para nosotros, todos los familiares del Palacio de Justicia, y especialmente con los de la cafetería, el Palacio. Al final, 37 años después, trabajadores de la justicia dicen que aún las heridas siguen estando abiertas a la espera de su completa sanación.